Imágenes captadas por habitantes del barrio Pueblo Nuevo muestran cómo hasta la ciénaga Miramar siguen llegando personas a pescar de manera ilegal. Sacos son llenados con este pescado extraído de esta ciénaga para después ser comercializado en las calles barranqueñas. Estadio, otros hacia al lado de Pueblo Nuevo muestran pescando todos los días, especialmente después de las horas de la tarde, después de las horas de la tarde cuando más pescan, dejan mojarras negras, mojarras negras, por bultos. Testigos de esta situación aseguran que no existe un control en la zona para evitar esta problemática que ya es de conocimiento de las autoridades. Se ha llamado a la policía ambiental o a la central de la policía para que actúe en el sitio, para que pongan freno a esta clase de policías y pesca ilegal y ninguna autoridad ha hecho caso. De nuevo, un llamado hace quienes viven vecinos del barrio Pueblo Nuevo ante la constante presencia de quienes hasta este sector llegan a seguir pescando ilegalmente para luego vender este pescado contaminado en las calles de la ciudad.